Las lluvias son acumulativas, indudablemente que el comportamiento que ha tenido en los últimos dos meses, es decir, abril estuvo por encima del recuo histórico que tiene grama, abril es un mes que no llueve mucho, temperaturas muy cálidas pero llueve poco. Mayo empezó el periodo lluvioso y fue muy por encima de lo esperado, es decir que mayo se comportó muy bien y entonces junio comenzó también muy bien. ¿Qué pasa? Ya en junio se acentúan las condiciones, estas condiciones de lluvia se acentuaron por varias causas. Primero, una vaguada que se profundizó y tuvo varios días que fue el primero y el dos, nosotros la agredamos. Lluvias fuertes, lluvias por encima de 200 milímetros hubo en ese primer momento, es decir que el comportamiento estaba dado, estaba explicado, estaba lógicamente, la meteorología no trabaja con datos absolutos y trabaja con una variedad de datos, si se pensó, porque se estaba hablando mucho del niño, quiero hacer esto, traerlo a colación, porque es importante tener, de que las lluvias van a ser menos porque el niño produce menos lluvia, que no iba a haber ciclones, toda esta historia se hizo, se hizo por las redes y no es así la situación. Hay que ser meridiano para dar información. Ahora ya que el sistema ha afectado, primero la primera vaguada nos afectó con promedio por encima del balance histórico de 260 milímetros como promedio para el récord mensual. Y después la segunda vaguada, ya más profundizada, más fortalecida, esta segunda vaguada de tres días, a partir del 7, lo alertamos el día antes aquí en perspectiva, creo que fue el miércoles, que tuvimos aquí, lo dijimos, que venía una vaguada que iba a dar lluvia fuerte e intensa. Se dijo todo esto a la televisión y se dijo varias veces, con tiempo de antelación para que las personas tomaran medidas, porque las personas no pueden estar aisladas de los medios. Si se aislan de los medios, estamos perdidos, y menos de los provinciales. Tú puedes ver el nacional, puedes ver el internacional, pero más importante, el medio donde te rodea. Porque es el que te dice, el que es más cerca de la verdad está, el detalle de la verdad está en la provincia, no está en la nación. Y eso se dijo. ¿Qué pasó? Hubo un factor que, indudablemente, hay que tenerlo en cuenta. A pesar de que esa vaguada se profundizó, dio lluvia en la región oriental de Cuba, grama fue la de mayor incidencia, dada por una característica. La humedad, el vapor de agua de los vientos del sur, un flujo de los vientos del sur, hizo que se activara aún más la vaguada, y las lluvias fueron muy por encima. Y darnos cuenta de esto, que las descargas eléctricas por la noche, estaba dado por eso, se activaba durante el día y descargaba por la noche, con descargas bastante potentes. Eso solamente lo da el flujo aire caliente, porque es una nube que se llama Cúmulo Nimbos, que es la que da las descargas fuertes, y fueron prácticamente varias noches que hubo esta descarga. Esa situación complejizó a la provincia, porque ya había un precedente de lluvias anteriores. Medio de abril, mayo y junio intensifica esta posibilidad por este sistema como tal. Ahora bien, lo que está demostrado, bueno, los compañeros recursos de la alcóloga deben hablar sobre esto, las presas, el patrón primero de lluvia, por escurrimiento, viene de la montaña, viene al llano, y lógicamente si hay pluviómetros muy por encima de 200 milímetros, creo que en Chaco Arredondo, según datos de recursos hidráulicos, en dos días hubo 500 milímetros de lluvia, eso es bastante. Por eso que es iguaní, se ve afectado con esa intensidad. Y el que viaja por una pendiente, se puede dar cuenta que te viene una bicicleta, tiene una pendiente, y no aumenta la velocidad, es más rápido, y viene al llano rapidísimo. Eso pasó. En Chaco Arredondo sucedió esto. Y te digo así que toda la zona montañosa, fuera de mayor, no sé si me pueden poner un mapa para que ilustre bien la cantidad de lluvia caída en lo que es la zona montañosa, es decir, Guisa, Bueyarriba. Miren, este es el primer momento de las lluvias del primero al dos. Ahí se ve bien que la zona de mayor afectación fue Bartolomé Mazó, y una parte de media luna, con una media promedio de entre 250 y 300 milímetros de lluvia. Ese fue el primer evento, pero como tú puedes ilustrar, prácticamente llovió en toda grama. Eso fue el primero y dos de junio. El primero y dos de junio. Los primeros aguaceros. Los primeros, no, eso fue el primero del mes de junio. De la vaguada. De la vaguada, con esas condiciones. Ya ahí nos podemos dar cuenta que había llovido bastante. Ya con esos primeros aguaceros, ya las presas, yo no sé si entendía el dato en aquel momento, creo que yo vine aquí y dije que estaban por encima, busqué el dato de recursos hidráulicos y estaban ya el 60%, aproximadamente. Ya en la segunda vaguada, no sé si me pueden poner el otro mapa, es cuando ya la situación se pone, es una situación crítica. Hasta el 9 de junio tenemos ahí. Hasta el 9 de junio. Viste datos. Ahí en todo lo que es la zona montañosa se ve, ¿sabes lo que son tres días por encima de mil milímetros de lluvia? No, no, no. Eso es bastante. Increíble. Y esa lluvia viene para el llano, no se va a quedar en las presas. Cuando las presas se llenen, tienen que verter hacia la otra zona, porque ya las presas se llenaron. Exacto. Y eso fue muy rápido. Fue súbito. Es lógicamente que fue súbito por esas condiciones. Cuando, tú tienes que pensar que cuando llueven las zonas montañosas y hay una condición de estas, las lluvias van a venir al llano. Y eso hay que preverlo, pero también hay que estar informando. Lógicamente que nosotros trabajamos para eso, para que las personas estén informadas, se visualicen siempre las preocupaciones que puedan tener. Ahora las personas me dicen y me llaman a la calle. No, 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 pero esto no fue avisado. Sí, sí, esto fue avisado. Lo que usted tiene que ver es la información. Si usted no ve su televisión, la CNC de Grama, hay personas que no me conocen a mí en la televisión en Grama. O que no han visto nunca en la televisión. Muchas personas que, Ezequiel, y quiero hacer un llamado en este sentido, porque sí, justamente hay muchas personas que cuando usted conversa con ellas totalmente las nota desinformadas y es porque algunos no tienen tiempo, pero otros sí tienen hasta el televisor, pero prefieren poner quizá una cajita con una novela cuando realmente pudieran también, al menos los espacios informativos que son tan vitales para estos casos, pero no lo hacen. Entonces prefieren quizá a veces estar informados por segunda o por tercera persona que ya en ese caso quizás no tengan toda la información precisa. Bueno, antes de finalizar, quiero dar precisión de lo que está pasando y lo que es lo futuro, porque es importante tenerlo en cuenta, porque me han llamado también y me han dicho, bueno, ¿y qué va a pasar? Ahí ya las personas están especulando de que va a haber lluvia otra vez, fuerte, intensa, en los próximos días y mañana ahí se incrementan las posibilidades de lluvia de la provincia, lluvias que pueden ser numerosas hasta ahí. No se compara ni remotamente con la vaguada que incidió. Hay una vaguada, pero una vaguada más débil que puede dar lluvias durante el día de mañana para toda la provincia, pueden ser numerosas. Y ya el comportamiento, ya para el viernes hay un comportamiento de menos lluvia, que puede ser alguna, porque estamos en el mes de junio, como nosotros dijimos, un mes de lluvia, que es normal que llueve en junio. Cuando en junio no llueve, la situación no es normal. Tiene que ser, y en junio llueve, llueve porque es el mes más lluvioso de nuestra provincia y en el país. Es decir, que es importante tenerlo en cuenta, lógicamente, yo siempre lo dije, que cuando ya pasara esto, que las presas estuvieran llenas, hay que prestarle mucho más atención que cuando se les prestaba antes. Porque al llover, ya las presas están casi prácticamente a un 100%, están en 95, 94, que estaban por ahí. y un pequeño aguacero puede traer como consecuencia eso, que tengan que verter y la situación es muy compleja. Por lo que yo digo, que ahora hay que seguir prestando la atención a la futura evolución de la situación de Granma en estos momentos por las lluvias que pueden venir, que mañana no van a ser ni se comparan, como dije, deja reiterar esto, porque las personas a veces no entienden esto, que no van a ser igual, pero sí van a haber lluvias numerosas para el día de mañana y algunas para viernes y sábados y personas acumulativas. Es decir, que es importante tener en cuenta el tema de los embalse que están a una capacidad bastante elevada. Vamos entonces a agradecer a Ezequiel por este primer acercamiento.